Este jueves en la Carpa por la Justicia Tarifaria, la Asamblea realizó votaciones con el fin de determinar si se daba inicio al proceso de diálogos con la electrificadora de Santander. El día de ayer estuvimos en la Carpa de la Resistencia por la Justicia Tarifaria, evaluando una propuesta que nos hizo la electrificadora de Santander, en donde nos llama al diálogo con garantes como la Alcaldía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía y la Procuraduría y la Defensoría. Nosotros en Asamblea, con los integrantes de la Carpa de la Resistencia, evaluamos la propuesta y tuvimos una votación de 10 personas que querían el diálogo contra 8, que querían permanecer con el bloqueo en frente de la electrificadora de Santander. Dijimos que sí, sí al diálogo, pero entonces con unas condiciones que ya la electrificadora de Santander las tiene en sus manos, que la Alcaldía también las tiene en su conocimiento y que el Ministerio también las tiene en su conocimiento. Entonces estamos esperando que nos den una razón, una respuesta a estas condiciones que nosotros exigimos para poder adelantar, para poder viabilizar la operación de la electrificadora de Santander y también viabilizar la atención de usuarios, que es lo más importante en este momento. Integrantes de la Carpa por la Justicia Tarifaria esperan que en los próximos días se den las garantías que requieren para quitar los bloqueos en las instalaciones de la ESA. Familiares del joven Andrés Felipe Solano, víctima de un intercambio de disparos en la cancha Polipolvo de Barranca Bermeja, informaron sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, donde manifestaron que su avance ha sido positivo. Asimismo, dieron a conocer que su hermano Walter, quien también resultó herido, ya se encuentra en casa.